Vamos A ver, a que punto vamos A... Ya te lo he dicho Vamos a... Escúchame, no vayas a donde vaya todo el cúmulo de gente ¿Y donde va todo el mundo con un cúmulo longorongora? A ver Yo donde pongan todo lo de copy Y que sea, no sé, ilegal en Youtube Con esa gente voy a ir ¡Ahí te vas, hermanos! ¡Ahí te vas! ¡Está listo! ¡¿Dónde va la mierda?! Este es nuestro canto de guerra ¿Cubierne? Dios, me voy a volver, loco Que alguien lo pare, por favor Esto me gusta, sí, sí Así sí que me divierto ¿Que lo tomamos todo o qué? Yo si no ponen estas cosas no me divierto ¿No defienden nada o qué? ¿Que dice? ¿Que dice? ¿Dónde está la gente? Bueno, ahí va un ruso que... Venga, ya está Lo que ha durado Voy a por mirón Sí, venga, que venga alguien ahora Están yendo un huevo a B Pero un huevo Normal, porque han ido a C todos Corre, corre, corre a B Corre a B ¡Venga, vamos a B, chicos! ¡Venga, B, vamos a B! ¡Venga, B, vamos a B! ¡Venga, B! ¡Venga, B! ¡Venga, B! Es el segundo prusiano más raro No, mira, escúchame En los servidores de la primera guerra mundial Si te metes en el bando británico Te lo juro, tío ¡Ay, cada uno! O sea, eh ¡Mira! ¡Fucking! ¡Fucking! Es la risa, tío Pero todo el mundo igual Están roleando Tengo derecho aquí, están también Si te pones en las líneas que ponen los oficiales Creo que tienes más accuracy ¿Tú crees? ¿Dónde lo pones? Sí, sí, es verdad No sé, no sé Hay que ir a C Vamos ¿Dónde están? ¿Están como muy desperdigados? Como me lo parece a mí Somos un montón ¿Qué dices, bodys? Vale Voy a por su culo Vamos ¡Yeah, boiii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahhh! Es el grito de guerra Del ejército prusiano Sí ¡Vamos! ¡¿Los! ¡Los! ¡¿Dios! ¡No piso! ¡ hi ever! ¡Ambres! ¡Isas siempre es así ¡Si chicas! Vamos, vamos, vamos Macho, esto va a ser aquí el gato y el ratón Dando vueltas aquí Vamos a A y se irán a C Luego a B, luego a C Luego a B, luego a A El gato y la polla del ratón Sí Vaya manada Oh, ya he tardado Tío, ¿qué dice ese? Equest, 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 equest ¿Qué dice? Se llama Sir Baby de Yoda Se llama Sir Baby de Yoda ¿Qué dice? ¿Qué pesado con el ruido a ese? Me cago en su puta madre El del caballo, tío Para que llegue más rápido la... Hola, me han matado por la espalda de un espadazo Me cago en su vida ¿Qué te he dicho? Ya te vale, eh Yo creo que con el Baby de Yoda Que es el que está poniendo cosas con copyright y mierda Voy a respawnear en JeffWannabeBathos Bien ¿Dónde voy? ¿No se puede fire in charge? ¿A dónde estás yendo tú? Ah Vale ¿Dónde está? Ah Bueno, ya lo estáis tomando Ah Ahora, sí Tío, todos los de los caballos De una facción y de la otra Llevan música puesta No me lo explico Tiene que ser así Guau, me vienen como 50 ruskis Digo, a ver, a ver Me vienen 50 ruskis Me rindo Es broma Sí, cabliat Joder Qué tiro me han metido Todo el Bocobongons Vaya nombre Tiene la gente Joder Ah, cuando te puedes poner el nombre personalizado Y cambiarte el de Steam, ¿sabes? Es que eso es peligroso Lo ves, lo ves No ves A ver si tomamos C, tío ¿Estamos aquí intentando ir por detrás? ¿Tú dónde estás? Enfrente de B En el laguillo que hay ¿Eso es un lago o qué es? No sé qué es No hay ningún lago en el mapa Pero tú tranquilo Es muy rara la textura No, no, sí Es como un lago Un charco Muy grande Es un charco muy grande ¿Qué haces? Que me van a banear Voy a ver si les pillo por la retaguardia A retagarde Hay uno que han matado a uno con una bandera Me salí en el log Díselo Dáselo bien claro La gente aquí que apunta con el rifle este como si fuera un revólver Qué velocidad, macho Vamos, tiene que hacer Pues no hay ningún respawn puesto Aparecemos todos al principio del mapa Lo tenemos todo conquistado, madre mía Al final hay la diferencia Sí, era así ¿En qué de estos estás? En B Voy para ver Está el Baby Yoda aquí, ¿no? Tiene peligro el Baby Yoda, ¿eh? Voy al lado de él Yo no me fío, no me fío Cómo me ha metido un tío a caballo Un tiro en movimiento con una pistola Y me ha matado Bueno, pues yo respawné otra vez Porque no ando 40 kilómetros Para volver a llegar al punto Vale, ya estoy ¿Dónde estás? Estoy en B En B Si no hay nadie en B, tío Atacando Vete de B Estoy en B Te salgas de B, tío Cobarde Estoy en B Sal de B No Ven aquí Ven aquí, que te mato No Juga Mañana divendres ya, ¿eh? Mañana divendres Mañana divendres Divendres ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, ¿dónde están? No Cabrones Hay que seguir un poco a la masa La mente colmena Colmena, mente Colmena, mente Cuatro los rusos que vienen por la izquierda Tío Pachina Me cago en mi vida Que viene aquí toda la ruseada Tengo la posición Buah, y hay rusos por detrás también No podemos defender la posición Buah Nos van a matar, ¿eh? Hay que irse Ríndete 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 Joder Como en todo, ¿no? En un barco también Voy a ir a... A ver si lo puedo pillar yo solo Ah, que le dispara un aliado en la espalda Tío Iba a tener un duelo épico con el tamborilero Y me han metido un tiro que no he querido dos Ponga, que tiro se ha llevado Nos han quitado a ICE, tío Me cago en toda tu puta madre, la muy zorra Cuesta suerte has tenido con ese tiro Joder, puta Cochina, cochina Cochina, cochina Cochina, cochina Cochina, cochina Fuerte has tenido Logre el hito Oye, chavales, que nos remontan Venga, a tomar algo No me desprisa la gente, tío La gente hace lo que puede Buah, nada, nada Venga Me mete unos tiros a 50 metros Al final es lo malo de una Voy a ir a A primero Porque si no al final vamos a perder No, ya lo están tomando A, por suerte Joder Pero vienen 100 y la madre Sí, A ya lo están tomando Voy a cambiar a B Vienen muchísimos Creo que van a B Sí, están en C y van a B Bebé Necesito escuchar lo de tu voz Oh Bebé Dime cuando tú me quieres Hola Mata a uno que iba con unos explosivos ¿Era un creeper? Eso de cierta religión Una de las dos ¿Pero aquí se puede explotar? Muchas cosas Pero en directo no se puede decir Ni grabando ¡Cien que no te! ¡F*** ¡F*** ¡Russians! ¡F*** 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 Buena a ver, Cubion. Pues están atacando mucho porque yo estoy aquí intentando tomar C. Vale, nada. Buena a ver. Me voy a tomar un kick-cut porque vaya tiro que me han metido. Buena a ver. Buena a ver, Cubion. Ikea. Cuidado. Cuidado, güey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me diga él, yo voy. ¿Dónde él mande? ¡¿Qué queda para ganar?! Estamos saltando los big chongos. Estamos saltando los big chongos. Ya no me acordaba de ese meme. ¿Que le vaya yo o la voy yo? Line Battle ahora mismo, voy otra vez. Donde diga él. Ya está. Es que ya está, no tiene más. Al final es habilidad y punto. Somos lo mejor. No me diga.